Muy bien, ¿quieres ser feliz? Sí, señor. Coma frutas. Y verduras. Comer unas 10 porciones de frutas y verduras cada día ayuda a mejorar la salud física, mental y sentirse más feliz con uno mismo. Esto según un estudio divulgado por la Universidad del Reino Unido. El estudio contrastó las elecciones que hicieron 12 mil personas en el consumo de frutas y verduras con los niveles de satisfacción, estrés, vitalidad y otros marcadores de salud mental. Como resultado, dio que comer unas 5 frutas y unas 5 verduras por día la hace la persona más feliz posible. Asimismo, indicó que los efectos positivos de una mayor cantidad de frutas y verduras son más fuertes en las mujeres. La mayor parte de los expertos recomienda entonces incorporar las frutas y las verduras en la dieta diaria para garantizar no solamente salud cardiovascular y prevención contra el cáncer, sino que también además ayudar al bienestar mental. Así que una dosis extra de frutas y verduras le hará muy bien y especialmente si es de temporada para frente a la comunidad Andrea Navas.